Música ¿Qué tal amigo de Play Pro? Es turno ahora de la categoría Hornets Capitanas en el centro del campo, juego de pretemporada En esta liga FADMAC 2023 Capitanas en el centro del campo para ceremonia del volado Música 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 Tiene la devolución por parte de Perros Negros. Puede estar chapando una serie de cortes. Evita los contactos. Sigue de pie. Y ya lo frenan ahí en medio campo. A ver si llegó la llorga 49. El oficial lo va a colocar en la llorga 50. Desde ahí Perros Negros son primer 10. Primera oportunidad que es por avanzar. Levanta la bola de cuero vacío. Levanta la bola de balanza del corredor. Pero se le perdió de la vista. Y en esta jugada que parecía rota. Que no iba a haber nada. Le ganan 11 yardas en carrera a los Perros Negros. Se va a jugar de primera y 10. Carrera otra vez de Perros Negros. Perros Negros, perros negros, perros negros. Se trata el corredor. Sigue libre, sigue libre, sigue libre. Perros Negros, ya no lo alcanzaron. Es una carrera de 20. Fueron 14 yardas las que recorrieron el jugador de Perros Negros. Para los fríos en punto del encuentro. Es de categoría Fornet. Van por el extra. El pase va a ser incompleto. Perros Negros, solamente 6 puntos en esta ofensiva. Chimarronas, iniciando el encuentro. 0 puntos. Se va a repetir el punto extra. Ahora va otra vez al aire. El pase incompleto. La limita a los comerciales, buena lectura. 7 puntos para Perros Negros, 0 cimarrones. Primer cuarto del encuentro. Listo para la pasada de salida. Descidió la yarda aquí en la 15. Viene la devolución, rompiendo un par de tacleos. Mantiene la vertical. Finalmente la derriban. Y por ahí de la yarda 32. Primer día para Cimarrones. La carrera de Cimarrones. Bueno, la carreo por parte del equipo queretano. Bueno, la carreo para unas dos yardas en esta primera oportunidad. ¡Gracias! 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 Tercera oportunidad, 12 por avanzar Pase completo Y la carrera Recupera un par de yardas, perdió por el castigo Pero aún está lejos del primer 10 Segunda oportunidad Cuarta oportunidad y van a tener que entregar la ofensiva Problemas parecidas, ¿no? La versión de rápido de aire De la yarda, 30 minutos de la devolución Vuelan los pañuelos 5 de 10 Están cercando la yarda a la 20 A la 15 Llegó hasta la 15 Pero hay que esperar porque en este Responde la devolución, volaron los pañuelos ¡Para el pañuelo! ¡Pero! 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 Sujetando en contra de Perros Negros Así que de la parte del punto del show Primero y 10 para el equipo visitante La carrera por parte de Perros Negros La de izquierdo Y sigue de pie ¡Pero! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Segunda oportunidad El pase completo Pero de inmediato El defensivo encima del receptor Tercera oportunidad Y más de 20 yardas por avanzar Para Perros Negros Una serie de cortes Sigue de pie Sigue de pie Y por fin logran taclarlo Por fin logran correr De lo alto el corredor Y ahora tenemos Cuarta oportunidad Y van a faltar unas 4 yardas 5 tal vez Para el primer 10 de Perros Negros Cuarta oportunidad Se la juega Perros Negros Pero en bola muerta Hay un falso arranque Del equipo visitante Y van 5 yardas para atrás Perros Negros De repente Cuarta oportunidad Ahí está La resbalada Al lado izquierdo Es una carrera Que se va a terminar Con un balón perdido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quien recupera la bola ¡Vale! Domingo aut valve Domingo aut Elon Domingo aut Lenin ik Para Cimarrones, problemas con la carrera, están baleando en zona peligrosa, zona del Chapti, y alcanzó a salir esa zona peligrosa, pero vendrá tercera oportunidad y largo por avanzar para Cimarrones. Y con esto terminamos el primer cuarto del encuentro, arriba Perros Negros por 7 puntos, ante Cimarrones entra esta categoría Hornets, pretemporada en Fonemax 2023. Allá va la patada de despeje, volvemos con el video, aprovecha bien la defensiva, y no le permite mucha devolución a Cimarrones en este inicio, de segundo cuarto Perros Negros inicia la ofensiva con Tullarda 22. Allá va el corredor, por fuera del lado derecho, y lo alcanzó este pequeñín, en esta jugada defensiva de Cimarrones, Perros Negros va a perder un par de yardas en esta drive, en este down. Ahí va la carrera, por fuera del lado derecho, ahora salió a la izquierda, y esta fue la diagonal, un engaño que pintaba para ir por el lado derecho, hace el corte a la izquierda, y en lo que reacciona Cimarrones, ya estaban las diagonales, el corredor de Perros Negros. Van por el extra, ahora va, que lo jalan, chique de pie, ya voló un pañuelo, uno más. ¡Gracias! 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 Van por el extra Así que va Perros Negros El pase otra vez a la esquina Pase incompleto 13 a 0 Lo gana Perros Negros en este segundo cuarto Así en marrones, categoría Hornets Vamos a Reanudar actividades La devolución por parte de Cimarrones Una serie de cortes Y finalmente es frenado El fielder de Cimarrones Tendremos primer y diez Para el equipo de Querétaro En su yarda 33 Todos, todos Negros Negros A Sebastián ¡Interceptado! ¡Betro! 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 ¡O esta acción! ¡Para mí! ¡Bien! 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 ¡Marito Justo! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! 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 ¡Vamos por el extra! ¡Vamos por el extra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cero, cero, pivocis! ¡Cero, cero, pivocis! ¡Cero, cero, pivocis! ¡Vamos! 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 Ahí va Cimarrones en el pase. Aero por el lado derecho. Se corta al centro buscando las diagonales. Y por donde va caminando el oficial se va a quedar cerca de conseguir un movimiento de las cadenas para el primer gol. Cuatro por avanzar. Por el centro del campo encontró el espacio. No nos lo han atacado. ¿De cuántas son las ganancias en yardas? Se queda en la yarda cuatro con... Cuarta y gol. Jugador lesionado. Tiempo muy mental por parte del oficial. Van por dos yardas y marrones. Cuarta y... Vamos a ver si consigue el premio de gol. Se descerró la defensiva de Perros Negros. Pues no consigue. Primero y diez para el equipo del local. Ovejas y marrones, primero y gol. En la yarda dos. Ahí está la carrera. Y... Están las diagonales. Tiempo fuera por parte de... Perros Negros. Están las diagonales. Están las diagonales. Están las diagonales. Es por aire. Acá es Tottenham para Cimarrones. En este segundo cuarto. Llegaron los puntos para Cáceres Perú. Ahí está. La jugada del punto extra por parte de Cimarrones. 20 a 6. Lo gana Perros Negros en el segundo cuarto. Después de la aclaración con el gol. De Perros Negros y los pichados. Vamos por buena la jugada de Electra. Se quedó fuera Cimarrones. Así que marcador Fley Pro. Perros Negros en el segundo cuarto. 20 para Perros Negros. 6 para Cimarrones. 6 para Cimarrones. La patada de salida es buena. El fin de la yarda 20. Y viste la devolución de Perros Negros. Por la derecha sigue Miguel Alciano. Se está encontrando. Viste el patador. Viste un hombre más. Y por fin lo derriban. 3 para Cimarrones. 2 para Cimarrones. Lo devolución de Perros Negros. 6 para Cimarrones. ¡Suscríbete al canal! 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 ...por una carrera del lado izquierdo... ...ahí recupera a Yardos y Marrones en esta primera oportunidad. Segunda oportunidad... ...vuelve a brincar la ofensiva... ...bueno Axel Enrolado va a buscar receptor pero... ...este movimiento... ...anticipado ahora es de la defensiva... ...hay una invasión por parte de Perros Negros en la línea de streaming... ...ahora es sancionado con cinco Yardas... ...hacia adelante Yardos y Marrones. Segunda oportunidad... ...con que receptor elevió... ...en buenos completos entonces... ...tos son Cimarrones. ¡Strojo! ¡Soc何 Not Messias! ¡Soc何 Not Messias! ¡Soc何 Not Messias! ¡Soc何 Hat Ma no! ¡Soc何 Not Messias! ¡Soc何 ¡Soc何 Not Messias! Semех Cuando el balón saltó Otro jugador lastimado Por parte de Cimarrones Ahí está Cimarrones Buscando los puntos En esta tercera oportunidad Ahí busca al aire Es la presión Le quita la bola Y Perros Negros evita la notación Arrebata la ofensiva A Cimarrones en el final del tercer cuarto Iniciamos el Cuarto, cuarto Están cantando El control de Perros Negros El control de Perros Negros El control de Perros Negros Pase es incompleto Solamente los seis puntos De la notación para Perros Negros Patada de Perros Negros Patada de Candida por parte de Perros Negros Los cuatro Ahí viene la devolución por parte de Los de Querétaro Bueno, el regreso De Chosto Mediocampo Y estamos en la Yarda Treinta y siete del otro lado Con primeriz Integro de Cimarrones Primera oportunidad, 10 por avanzar La carrera por el centro Y esta carrera que le da unas 6 yardas a la carrera, a la ofensiva de Cimarrones Convirtiéndose en segunda y 5 por avanzar Segunda oportunidad Desbalada al lado izquierdo El acarreo sigue moviendo las piernas Y este avance lo deja cerca de la yarda 20, 30 Ahí vendrá tercera oportunidad buscando 3 yardas más Cimarrones para primer 10 Aunque un pañuelo ahí al final de la jugada Pueda darle el primer 10 a un automático a Cimarrones Dice que hay un foul personal Tacleo de la máscara en contra de Perros Negros Primero 10 en automático para Cimarrones ¡Cabuelo número 100 sájero! ¡Caban en contra de perros! ¡Cabuelo número 90! ¡Chabuelo número 100 sájeros! ¡Cabuelos counselor! ¡Cabuelo número 100! Perrager態�� ¡Cabuelo número 90! ¡Cabuelo número 10! ¡Cabuelo número 100! ¡Gracias! 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 Cinmarrones con corta oportunidad Problemas en el centro Brincó antes la ofensiva Así que cinco yardas por atras Quercas marrones Por ese falso reiki Cuarta oportunidad Va a buscar, va a buscar Tiene tiempo, suelta el brazo Y es incontrable el envío Estaban las diagonales Pero el balón le pega en el casco No puede controlar el envío Incompleto para sus marrones Primera oportunidad 10 por aguantar ¡Cantol! ¿Cantol! ¿Cantol? Zibo, Zibo, Zibo! Perros negros, perros negros, perros negros. Perros negros, perros negros. Y con esta jugada se termina el encuentro en esta categoría Hornets. Marcador final Play Pro en el Querétaro 2000. Cimarrones 13, perros negros 26. Categoría Hornets, semana de pretemporada en Onefa 2023. Categoría Hornets, semana de pretemporada en Onefa 2023. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!